Hola que tal yo soy Bayron un ecuatoriano en Japón el día de hoy es que el sábado 3 de octubre de 2015 son como las 7 y 41 de la mañana y hace una espléndida mañana muy soleada no es húmedo no está tanto calor todavía creo que mientras no subo de los 10 grados centígrados estará bien soy una persona fría por dentro y por fuera el día de hoy tenemos un evento con otros estudiantes de otro colegio el otro evento que nos fuimos a fujimi subí ese vídeo se llama paseamos por fujimi en en kyoto es todas ellas eran estudiantes de un colegio mixto llamada senryu sun bueno no estoy seguro pero era en otro colegio senryu sun el colegio senryu sun este día voy a ir a un evento a la universidad para estudiantes en inglés es un campamento de un día en inglés para los estudiantes del colegio del colegio katan sí no un segundo lo siento es que hoy tenía que llevar unos papeles importantes si no llevaba el cemento acababa regresar a regresarme a la casa pero así lo llevo a que suerte entonces es un campamento en inglés de un día porque bueno no es un día el campamento para dormir y nada sabes como que se llama es un día de campamento porque desde las nueve hasta las cuatro entonces como que un día de clases para ellos pero igual preparamos juegos y todo lo demás creo que es sobra decir bueno pero igual lo quisiera añadir y es que nos prohibieron como regla terminante pedir algún tipo de contacto de contacto de información de contacto de los estudiantes no les podemos sacar el line no le podemos sacar el facebook no les podemos pedir fotos el número de teléfono de correo nada no podemos hacerlo nos metemos problemas nosotros se meten en problemas ellos y se se caga la se caga en un problema la universidad y el país porque yo estoy presentando ecuador entonces no es como en ecuador que coges y chicas que de 14 12 años este 14 12 años ya están cosas peladas y no sé qué o con las amigas y ya les saqué el número no sé qué chuches nunca he hecho eso pero bueno eso es lo que voy a hacer entonces no voy a poder como que grabar ni tomar fotos ni nada del evento aunque sí me gustaría aunque no creo que sea tan interesante porque todo el día vamos a estar en la universidad en una sola aula de clase grande eso es todo entonces me parece muy interesante el día de mañana tengo otro evento que se llama igualmente katana pero es una clase de cocina en katano entonces voy a aprender a cocinar en lo inútil que soy no sé hacer nada más que estudiar bueno y en este vídeo quisiera hablar también sobre celulares qué cagada que ha sido conseguir un maldito celular aquí empecemos tengo y con este con este celular precisamente es el que estoy grabando tengo un gt i8190 l en términos mortales es el samsung galaxy s3 mini pero hay que hacer una diferencia con el modelo porque hay el gt i8190 que es la versión internacional el gt i8190 n que tiene nfc el sistema de pago magnético que puedes hacer con el celular y este el gt i8190 l que sólo se vende en latinoamérica yo lo tengo yo tengo ese celular y este hay que hacer una diferencia porque cada uno de esos celulares tiene soportes diferentes de bandas y soporte diferente de redes uno puede soportar 4g el otro no creo que el mío no soporta 4g sólo llega hasta 3g la tecnología de conexión y todas esas cosas bueno entonces eso es importante porque el rato de conseguir aquí un chip este te preguntan qué tecnología que tecnología necesita qué tecnología soportas y qué tamaño la normal micro sim o nano sim pero bueno y ahora les digo es ha sido cagadote conseguir un celular aquí primero he visto yo que muchas de las personas japonesas tienen así el iphone no sé un 4 o un 5 no sé qué así súper el iphone o sea el iphone ya y este no he visto tantas personas que tengan un android pero así lo hay y no hay fabricantes tan no hay fabricantes tan conocidos por ejemplo aquos y otras marcas japonesas que no estoy seguro el nombre pero no es como por ejemplo en ecuador lo samsung el típico samsung el típico qué más que otras que otras marcas hay el htc no hay aquí muchos de esas marcas marcas más que como que japonesas y este y es muy difícil conseguir un celular porque todas esas personas que tienen un iphone o lo que sea esos teléfonos están sujetos a plan prácticamente como dicen la buena propaganda cero yenes es decir que prácticamente el celular supuestamente no te cuesta nada sino que sólo te cuesta lo que es el contrato pero hay varios inconvenientes con eso como consiguiendo un teléfono de contrato primero la propaganda no es que el celular te cueste cero yenes y eso es como que ya bien sabido sino que el plan solamente te cobran el plan de supuestamente sólo te cobran el plan de de conexión el plan de comunicación de voz entonces lo que hacen es que te venden un celular bloqueado por la operadora y obviamente ellos se encargan de poner el chip la sim la tarjeta sim o el chip de la operadora y este ellos mismos se encargan de todo el papeleo o sea de esos chips pero el celular está bloqueado aún entonces lo que te cobran cada mes supuestamente una mensualidad de lo que cuesta el plan no el celular supuestamente porque sólo te dan a cero yenes pero creo que hay gato encerrado ahí porque en cada mensualidad este te cobran cada mensualidad es bastante alta durante digamos uno o dos años porque porque el precio del celular te lo están cobrando en cada mensualidad entonces te dan ese rato el celular pero lo vas a tener que pagar igual manera o sea no son esas empresas no son tontas no van a regalar un maldito celular entonces este te cobran cada mensualidad el precio del celular y como es un celular subsidiado todavía no entiendo qué significa esta palabra tengo 20 años y todavía no sé nada de eso pero el celular está subsidiado y te cobran el precio del celular mucho más caro que si lo compraras desbloqueado por amazon por amazon o por otras partes si te cobran mucho más caro que el precio original del celular por ejemplo dice tú si es que te cobran un iphone que está como 800 dólares desbloqueado no sé qué por amazon este aquí te están cobrando como mil dólares tal vez unos 900 por cuestiones de impuestos y de subsidio y de que ese teléfono le pertenece a la compañía y todo lo demás entonces porque está bloqueado encima si vos compras un celular por plan de una operadora y quieres cambiarte de operadora primero tienes que hacer el rollo de que ellos mismos te desbloqueen porque te digo celular está bloqueado por sim si le pones una un chip o una tarjeta sim de otra operadora a un celular que está bloqueado no te va a reconocer y hay varios métodos para desbloquear puedes hacerlo creo que tú mismo puedes hacerlo y desbloquear el celular este me tiene un código llamando y no sé qué cosa pero bueno entonces ese contrato por las operadoras puedes conseguir el contrato pero tienes que conseguir tienes que estar con la compañía al menos dos años si lo haces no hay problema pero si surge alguna cosa tienes que regresar a tu país o algo y tienes que cancelar el contrato con la operadora y tu celular tienes que pagar una regalía tienes que pagar una comisión por cancelación del contrato ahora mismo son como cien balazos o sea son cien dólares sólo por cancelar un contrato si es que si es que cancelas el contrato antes de los dos años después de los dos años creo que no hay problema igual pero creo que tienes que pagar algo o poco menos pero creo que tienes que pagar creo que no pero el caso que tienes que pagar entonces primero tienes que pagar para conseguir y hacerte con el celular después tienes que pagar cada mensualidad para el plan si es que cancelas el contrato antes de los dos años de uso con operadora igual tienes que pagar una una comisión de cancelación de contrato y es bastante difícil más que todo caro como no cuento con dinero mío sino dinero de la universidad este no puedo darme el lujo de comprar mi celular nuevo y pagar una mensualidad para tener datos o planes entonces hay una opción este mi celular está mi celular está desbloqueado y esta opción voy a mencionarla solamente como que para estudiantes porque es una empresa que no tan popular pero que ofrece servicios para los estudiantes y es este la una empresa llamada sangnet sumnet s u n n e t sangnet que ofrece tarjetas sim para los estudiantes por aquí hay una cosa y es que las tarjetas sim aquí uno ya no yo esperaba que llevando mi celular aquí trayendo mi celular aquí desbloqueado aquí solamente compraba un chip ya igual que en ecuador vos coges y pones un chip de cualquier operadora si el celular está desbloqueado y no te hacen problema ni nada pensé eso aquí pero es muy difícil no te venden solamente los chips los chips que te venden solamente son para datos para datos móviles para internet por 3g o por 4g es internet por antena no es como que no es como que para vos no es para sms y muchos de los de los japoneses aquí no saben que es un sms por cuestiones de que de que los celulares aquí te vienen ya con una dirección de correo con dominio del banco es decir si compras si compras un celular en docomo tu dirección va a ser un con una serie de caracteres alfanuméricos arroba docomo.co.jp si compras el celular en softbank es un código de fanomérico arroba este softbank.com.es si compras en au o sea a u se llama la compañía au es arroba.kddl.au.co.jp o algo así y esa información se encuentra se encuentra anidada dentro del chip entonces el chip es para el chip es para datos más que todo no es para llamar no es para mensajear no ha sido con no ha sido con el cuaderno no es como el cuaderno entonces el chip que te da esta empresa sunnet es para datos y para hacer llamadas y todo y todo lo demás no utilizan la red de antenas de las compañías operadoras de softbank como docomo o au o softbank sino que utilizan el sistema de llamadas por internet que es boip no estoy muy informado del tema pero es así como funciona la llamadas por internet y obviamente las diferentes comisiones y pagos deberían de cada compañía pero esta compañía de sunnet te ofrece planes para estudiantes obviamente te dan la sim card y una vez que hayas pagado el monto que tienes que pagar dependiendo de los paquetes hay paquetes mensuales de una giga al mes dos gigas al mes yo pensé que era la velocidad pero no ha sido la velocidad es el monto de el monto de datos que puede consumir al mes la velocidad de 200 kvps de bajada entonces el tema de los de los paquetes dependiendo del paquete que quieras y cuántas gigas vas a vas a consumir mensualmente pues te cobran el distinto los distintos precios y eso entonces primero te dan la sim card para los datos al internet y todo demás y pagas puedes pagar es bastante flexible como puedes pagar y todo lo arregle por correo electrónico aquí igual este y para el tema de las llamadas que quieres hacer te envían una tarjeta una tarjeta prepago ahora sé lo que significa prepago es este yo pensaba que bueno no 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 estaba muy claro de que el sistema prepago en ecuador se llama prepago porque vos pones la plata y después lo utilizas para llamar o para mensajear ahora en serio sé lo que es prepago pero no como no es aquí no es así aquí en japón este te dan una tarjeta prepago que tú tienes que recargar de la compañía brastel si no estoy mal es una compañía brasilera porque es bras de brasil y tel de telecomunicaciones entonces brastel de brastel este es una empresa que igual esté a través de sangnet parece que es un revendedor de brastel o un distribuidor de brastel entonces la tarjeta brastel te sirve para te sirve para hacer llamadas por internet este y dependiendo de dónde llames o la duración este te van cobrando todas las necesitas descargarse en la aplicación este en la tarjeta te dan ya tu nombre de usuario tu contraseña y puedes ir recargando en los combinis este dinero que creas que vas a utilizar para llamar entonces puedes utilizarlo pero ya tengo ha sido muy difícil y el sistema es muy diferente y distinto entonces este para estudiantes específicamente los precios son como que asequibles y puedes y puedes aplicar este sistema entonces sangnet se encarga de darte unas unas sim este para para internet y una tarjeta brastel para lo que sean llamadas cabe mencionar que el chip o sea no es de brastel curiosamente el chip que yo tengo es de docomo hice un pequeño vídeo abriendo la tarjeta de docomo y todo demás entonces voy a ponerlo en este vídeo creo y el chip es de docomo entonces yo ya tengo datos entonces ya puedo usar line aplicaciones de chat internet en general internet en general este puede bajar aplicaciones puede escuchar música puede ver vídeos lo que sea pero la velocidad es 200 kbps de bajada y 30 de subida a pesar de yo haber contratado un servicio de 10 gigas al mes pero bueno en caso de que quieras cambiar el plan puedes hacerlo tienes que mensajearlos y contactarlos así voy a quiero cambiar el plan o alguna cosa no sé eso entonces el chip es de docomo y la tarjeta como yo les digo es de brastel entonces ya me dieron esa tarjeta de brastel ya te ya te ya te da un número asignado que empieza con cero cincuenta entonces la publicidad de ellos es que las llamadas entre números cero cincuenta es gratuita entonces yo tengo un número cero cincuenta cuatro no sé qué xxx xxx y yo y yo llamo a otro compañero que tiene un mismo número que empieza con cero cincuenta pues es la llamada gratis puedo llamar también a teléfonos fijos aquí en japón teléfonos fijos de la casa o como sea a celulares sí puedo 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 llamar y me cobran distintas tarifas también puedo llamar a otros países a mi teléfono fijo en ecuador ahorita ahorita solo solo soporta un teléfono fijo en ecuador no soportan no soportan llamadas a celulares a ecuador no me sorprende pero bueno pasa eso pasa sí creo que eso es lo que tengo que decirles de de cómo le hice para 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 contratar el servicio de segnet lo hice más que todo por correo electrónico en inglés no japonés así que si tienen personal incluso que hable español pero el chico que habla español no estaba en ese momento en la oficina por correo entonces no me respondió por correo electrónico sino una chica en inglés pero bueno da igual igual te ayuda este si quieren así como que más información o tienen alguna pregunta o se me escapó algo pues no no dudes en dejarme tus comentarios o tus preguntas o lo este igualmente creo que dejaré los enlaces de brastel y de segnet en la descripción del vídeo así que revísalas la página de segnet está en está en japonés no hay de otra no así no hay de otra por cierto otra cosita este segnet como revendedor o lo que sea también ofrece servicios de renta o de compra de celulares aquí entonces pero bueno yo opté solamente por la sim card por usar mis celulares no comprar o sea la idea no era comprar un celular nuevo pudiendo utilizar el que ya tengo que tengo que traje de ecuador entonces pero bueno si quieres puedes alquilar o rentar o comprar una tablet una nexus una ipad o celulares de fabricantes de aquí de japonés como aquos o lo que sea mientras funcione creo que esté bien entonces voy a dejar la información de los links entonces este brastel tiene soporte en varios idiomas me sorprende porque tiene varios idiomas inglés español japonés vietnamita indio este coreano bastantes idiomas entonces ciertamente podría mantenerte en contacto y preguntar lo que tengas que preguntar quisiera mostrarles cómo dice esto del pago para la sim card aquí ha sido muy diferente y difícil conseguir un celular que funcione tengo un chip de movistar como pueden ver aquí un chip normal de movistar pero obviamente no tengo servicio para acá entonces lo que se tiene que hacer nosotros compraron un chip que tengo aquí lo compre de no de documento sino de una empresa que se llama Sunnet que ofrece servicios de estudiantes pero este chip de aquí funciona solamente para internet hay otra cosa que tenemos que utilizar para que es una tarjeta una tarjeta para llamadas para poder hacer llamadas precisamente y esto se recarga es como una tarjeta que se recarga el dinero y lo utilizas para hacer llamadas no voy a hacer esto ahora sino solamente voy a indicar lo que es la sim card porque ya hice el pago entonces espero que poder utilizar esta tarjeta y tener ya acceso a internet en mi teléfono porque esto ahora solamente funciona para internet no tiene cobertura de mensajes ni sms ni voz como los teléfonos como estoy acostumbrado a que funcionen en Ecuador entonces como estoy grabando con el celular precisamente no les puedo mostrar mi celular entonces vamos a ver si esto funciona creo que voy a dejar el video aquí muchas gracias por ver y este video yo digo eres más que bienvenido a preguntar y comentar yo soy Bayron, una ecuatoriana en Japón y nos vemos la próxima chau